Hola, ¿qué tal? Soy Sergio Manuel Durán González, egresado de la Maestría en Políticas Públicas de la Universidad ISU en la modalidad online. Bueno, mi experiencia en ISU online fue bastante grata y agradable, ya que pude empatar mis estudios con mi trabajo, además de mi vida social y familiar, y me atribuyó bastantes herramientas que me hacen apto para la competencia laboral que se presenta hoy en día. Mi recomendación, lo que a mí me funcionó, es la confianza y la comunicación con el área del staff y con tus maestros. Muy importante hacerlo a tiempo, ¿para qué? Para resolver dudas y conflictos en tiempo y forma, y el tiempo no te apremie. Así, de esa manera, tus maestros y el staff podrán darte la solución que más adecue a ti, y bueno, pues todo marche de viento en poco. Yo recomiendo ampliamente estudiar en Universidad ISU en la modalidad online por tres cosas bien importantes. Una, la plataforma es súper, súper amigable, los horarios flexibles, y los maestros cuentan con más que una vasta experiencia para llevarte de lo teórico a lo práctico y a lo experimental en el desarrollo de tu carrera o de tu maestría. Somos ISU, disfruta el proceso, disfruta tu estancia. Música 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 ¡Gracias!